muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo patrones para que se puedan sacar la nueva ruleta mágica de la m1887 evolutiva que acaba de llegar hay gente como saben acá llega lo que entra siendo pues la nueva m187 evolutiva y el día de hoy gente les voy a estar enseñando lo que entra siendo por los patrones para que se puedan sacar esta arma evolutiva por pocos diamantes así gente pero bueno antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activar la campanita y dejar su like en este vídeo para decirles desde el poco entendido por favor suscríbase y activa la campanita para que utilice y se queda que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con estos patrones si no tienes diamantes no te preocupes por este mes de navidad papá noel te da 520 diamantes solamente por ese mes buscan google bghs club entra y reclama los tuyos y bueno gente ya acá llegué a lo que leesión esa ruleta mágica obviamente solamente ha llegado para lo que entre siendo por región sur américa entonces vamos a dirigirnos para lo que en la región sur todavía pues solamente está disponible en esa región sin embargo seguramente cuando ustedes también este vídeo ya está disponible para nuestra región para todas las regiones y pues bueno o en caso diferente podría ser muy que esté llegando dentro muy pronto a ver o sea puede ser que cuando ustedes también este vídeo ya haya salido la ruleta mágica del m18 o puede ser de que esté muy pronto a salir vale gente pero bueno vamos a iniciar sesión a lo que entre siendo pues una región de una sesión vamos a iniciar sesión una cuenta de región sur para pues ver lo que entre siendo los patrones vale perdón gente ya estamos iniciando sesión aquí lo que viene diciendo pues la primer cuenta de región sur se me lengua un poco la traba al hablar no sé si es cuidando un poco más retrasado de lo normal pero bueno gente vamos a probar lo que entre haciendo pues los patrones para esta arma volútil a m18 esta ruleta mágica estaré llegando alrededor de la medianoche hora colombiana vale para lo que tiene sido pues región norte de eeuu y a eso de las 11 de la noche hora mexicana para lo que entre siendo pues la región de eeuu vale pero bueno como para nosotros aquí tendríamos la ruleta mágica aquí la pueden estar viendo sinceramente se ve bastante genial se ve bastante bacana tiene atributos de 2 de año 11 de los seis por y le quitan uno de los y de movimiento cosa que la verdad está bastante genial la hace una arma increíblemente picarda muy muy buena a mí en lo personal me gusta muchísimo me llama bastante bastante la atención y bueno gente vamos a probar lo que está haciendo pues también el primer emote perdón el primer patrón para poder sacar lo que entre siendo pues a m18 por pocos diamantes vale aquí tendríamos lo que entre siendo pues este mote de entrenamiento con pesas una moto que la verdad pues está bastante genial sea bastante picardo y vamos a probar lo que entre siendo pues el primer patrón que consistiría en eliminar esta caja de aquí caja de armas nebulosa digital aquí la ponemos hermana y eliminando lo que tiene siendo por la caja de botín de casco vale eliminamos estos premios la vamos a confirmar y recuerden siempre hacer el primer giro con la menor cantidad de diamantes posible no o sea procuren no haber recargado diamantes en las últimas 24 horas aunque es difícil teniendo en cuenta que hace poco llegó los diamantes dobles es difícil que nadie haya recargado sin embargo gente procuren eso no haber recargado durante las últimas 24 horas y si es mejor durante las últimas semanas que ya que no hayan recargado nada para que este evento les sea mucho más sencillo de sacar y pues bueno vamos a proceder al primer giro ustedes procuren hacerlo como le repito con la menor cantidad de diamantes posibles y me procede a salir una asquerosidad vale me acaba de salir estos tickets de miércoles que a nadie le interesa vamos a proceder si con el segundo giro nos sale algo bueno pero parece nos va a salir una putisísima mierda vale bueno vamos a hacer otro giro el tercer giro a ver si nos sale algo interesante y nos sale otra asquerosidad pero bueno vaya ruleta más estafa vaya ruleta más estafa vale es por ahora creo que garena nos ha estado estafando bastante últimamente con estas ruletas no sé si ustedes han dado cuenta pero cada vez las ruletas son como más estafas entonces eso me hace un poco dudar al respecto de garena pero bueno vamos a iniciar la sesión en lo que tendré siendo pues una segunda cuenta a ver si nos funciona un segundo patrón bueno gente ya estamos iniciando sesión aquí lo que tendré siendo pues una segunda cuenta vale una segunda cuenta para probar lo que sería pues un segundo patrón vamos a ver si nos funciona entonces venimos rápidamente aquí lo que tendré siendo pues la sección de look royal y les voy a estar enseñando lo que tendré siendo pues el segundo patrón para que ustedes se puedan sacar esta ruleta mágica vale gente entonces el segundo patrón consistiría en eliminar estos dos premios de aquí que sería la estrella digital los toques para evolucionar el arma evolutiva y lo que tendré siendo pues la caja de armas de nebulosa digital le vamos a confirmar y eliminamos esos premios y vamos a proceder al primer giro como siempre y como saben el primer giro con la menor cantidad de diamantes posibles y otra vez nos ha salido una puta mierda estuvo a punto de salirnos la skin principal pero bueno ustedes saben cómo es garena bastante estafa pero bueno vamos a ver si con el segundo giro no salgo bueno bueno por lo menos nos ha salido emote nos ha salido el emote algo es algo peor es nada esperamos a ver si con este tercer giro no sale lo que tendré siendo pues la m18 ojalá que sí a ver a ver a ver a ver no ya está muy difícil si está muy difícil es bastante estafa este evento siempre 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 y más que todo últimamente en este mes de diciembre y garena nos ha estado estafando de una manera impresionante por lo menos a mí a mí también ha estado estafando increíblemente no es ustedes cadena le ha estado estafando díganme en los comentarios pero bueno vamos a ir a la tercera cuenta para probar el tercer y último patrón y por lo gente ya estamos iniciando sesión aquí lo que trae siendo pues la tercera y última cuenta para probar lo que trae siendo pues el tercer y último patrón vamos a ver qué tal nos va a ver si tenemos suerte en lo que entre siendo pues esta tercera y última cuenta para probar este último patrón que la verdad es que va a estar increíblemente esperemos que nos salga la m18 ojalá que sí pero bueno el tercer patrón consistiría eliminar estos dos premios de aquí aquí los pueden observar la caja de armas de nebulosa digital y eliminando lo que entre siendo por los tickets de armas royal le damos a confirmar y vamos a proceder al primer giro como saben y ustedes como siempre con la menor cantidad de diamantes posibles vale entonces vamos a cerrar aquí volvemos a lo que entre siendo por la ruleta mágica y vamos a proceder del primer giro de nueve diamantes a ver si nos salgo interesante otra vez el emote a ver por lo menos no ha salido el emote de nueve diamantes yo quería la m18 pero por lo menos no ha salido el emote a nueve diamantes yo quiero ahora la m18 aunque nos va a salir una puta mierda lo suponía pero bueno vamos a proceder al tercer y último giro a ver si nos salgo interesante pero creo que nos va a salir una puta asquerosidad a su apunto de salirnos la m18 sin embargo como saben garena por lo menos a mí últimamente me ha estado estafando bastante además de que tengan en cuenta que estas pues esas cuentas que acabo de utilizar son las cuentas que siempre utilizo y las recargo continuamente vale recurrentemente les meto bastantes diamantes para poder enseñar a ustedes todos los eventos entonces como recargo bastante en las cuentas entonces por eso mismo es que seguramente garena me estafó por eso es importante que no hayan recargado durante las últimas 24 horas o durante la última semana y también muy importante dar la primer el primer giro con la menor cantidad de diamantes posibles para que les sea mucho más sencillo y sea mucho más probable de que les toque la m18 por pocos diamantes vale además de que bueno si ustedes tienen algún patrón con el que se han sacado la m18 por 9 diamantes por favor digan en los comentarios comenten lo digan que premios han eliminado que casillas para que entre todos nos ayudemos y evitemos que garena nos estafó vale entonces por favor dejen los comentarios así nos ayudamos todos como una comunidad y tenemos la posibilidad de que garena no son no nos desafé tanto vale pero bueno está en dirección del vídeo espero que les haya gustado ya en qué gusto pues poniendo donde me gusta suscribirse activar la campanita ponerme facebook muy ya en islam gente recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que hago directos cada que un evento y esperando la gente semana además de que hago directos casi todos los días en tuit y nos vemos en el próximo vídeo chao e